¿Cómo se movía el templor? Me tocó el templor, la planta alta, viendo cómo se movía todo. Se llama Minando por México. Fue creada por tres personas, Adair Chávez, Esteban Castro y yo. Cualquiera con su equipo de cómputo se conecta a este sitio de minandopormexico.org. Dona parte de su procesador para un proceso que se llama Minado. Ese proceso consiste en validar las transacciones que se hacen en una criptodivisa. Bitcoin, Ethereum, Monero, etc. Hay muchas criptodivisas. Y el proceso de minado lo que hace es validar que las transacciones que se están dando sean correctas, que no sean fraudulentas. Y entonces se van generando nuevos bitcoins en ese proceso de minado. Y bueno, nosotros encontramos una forma de hacerlo en línea, donde el usuario solamente conecta su computadora, no tiene que hacer gran cosa. Y nosotros encontramos una forma de hacerlo en línea, donde el usuario solamente conecta su popularidad.